Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a sublimar una botella de acero inoxidable en nuestra prensa de gorra adaptada con una resistencia de 750 mililitros. Acompáñenos. Ok, ya tengo mis botellas aquí, como les decía, las tenemos en color plata y blanco. En este caso voy a sublimar la blanca. Recuerden que debemos de quitar la tapa para que esta no se nos vaya a doblar. La quitamos y entonces tengo mi diseño. Voy a dejarlo centrado. Una cinta de cada lado, al centro. Y bueno, como lo voy a sublimar en mi prensa de gorra con la resistencia de 750, procuren darle la presión más alta, debido a que es un producto cilíndrico, pero es un poco más reducido que el resto, por ejemplo, como el caso de las tasas de 11 onzas o algunos otros termos. Entonces, la presión tiene que ser la más alta, no porque sea un metal, sino, insisto, porque al final de cuentas el diámetro es más reducido. 190 grados, 60 segundos, igual que todos los demás metales. Y entonces sí, lo vamos a colocar al centro y cerramos. ¿Ok? Está por terminar. Tres, dos, uno. Y aquí es muy importante que la tomen con un paño porque se pueden lastimar. Esto está muy caliente. Quitamos el papel. Y bueno, ahí voy a quitar la cinta térmica. Quedó por ahí un poquito de la cinta térmica, pero la quitaré ya hasta que esté muy frío porque, pues esto está muy caliente. Ustedes se pueden dar cuenta del nivel de transferencia que tiene. Quedó bastante bien. ¿Ok? Igual, la tapa la colocamos hasta que esté bien fría. Bueno, ya quedó sublimada mi botella. Ya le coloqué la tapa, ya está fría. Recuerden que la tenemos en blanco y en aluminio. Esto y muchos productos más pueden conocer en nuestro sitio, así como la lista de distribuidores donde podrán encontrar todos nuestros equipos y productos. Nos vemos muy pronto.